¡Bien viaje, señora! Siempre a vuestra disposición. ¿No ha vuelto aún Don Juan? No, señor, aún no ha vuelto. ¿Cómo es este hombre? Yo no puedo esperarle más. ¿Sabéis dónde ha ido? ¡A esperar! ¿Vuestro nombre es Octavio? Sí, sí, así es. Pues entonces os ha dejado un aviso. Me pareció oírle decir que iba a casa de un mercader. Querido Octavio, tengo entre manos un negocio de sedas y encajes. Esperadme en la obstería hasta que vuelva. Don Juan, no puedo aguardarla. Decidle que si él tiene un negocio de sedas, yo tengo una cita con... con quien él ya sabe. Tomad y repetidle esta frase. He logrado al fin que sea esta noche. Aunque no la entendáis, repetidla así. Y ella no puede esperar, ¿no?